Toda esa gente Y te vas confundiendo Es como sea me dañan verso ni reverso La ilusión eterna De que te vas y te vas repitiendo Más que olvidas Más que olvidas Hay mis sentimientos Más que olvidas Te olvidas De este sentimiento Sos buena en la cama Y sabes guardar un secreto Hasta quebrar tu cuerpo Y te vas Y te vas Y te vas Diviniendo La prudencia No es la duda Y te vas 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 Más que olvidas Te olvidas De este sentimiento Y te vas Te olvidas Más que olvidas Te olvidas De este sentimiento Y te vas Y te vas Te olvidas Te olvidas